qué tal mi gente pues la verdad que estamos aquí con un nuevo vídeo verdad para ustedes pues hoy en este día nos decidimos a venir a echar abono porque la verdad que dios nos ha bendecido con la lluvia entonces y pueden ver ustedes que los compañeros ya ya han echado bastante verdad entonces ahí vamos con ellos allí como siempre todo el grupo el grupo viene hoy entonces ahí está Zaira qué tal amigos pues así nosotros ahora no nos toca la refacción a nosotros que ahora es su refacción la milpa todo es por el que le venimos a echarle su abono porque necesita alimentarse también estamos con los compañeros la verdad que ahí está Brenda qué tal amigos pues aquí nosotros ya gracias a dios verdad que pues tenemos un día nuevo que compartir con ustedes y pues hoy nos nos venimos para acá a echarle pues el abono a la milpa ya que pues ya lo necesita verdad ya mucho tiempo desde aquí y pues ahora ya cayó la lluvia entonces ya es un momento que se le echa su abono entonces ahorita si lo va a aprovechar porque esto ya la tierra está bien húmeda y lo absorba el el abono pues se puede disolver solo entonces si lo echamos en tiempo de se queda pues se va a quemar la milpa entonces estábamos esperando que lloviera pero aquí vamos a seguir echando el abono porque si ya va a empezar a candelear le decimos aquí y ya ya necesita su saboneta para que desarrolle muy bien termina desarrollar si puede así es mi gente pero la verdad que hoy estamos aquí con el primer abono echando el primer abono para que nuestra milpa llega a hacer como dijo brenda y a empezar a candelear y ahí cuando se le echa a la otra porción entonces carlos no me había dado cuenta yo ahí grabando y echando abono también pero no me había dado cuenta que yo estaba viendo algo también no sé si ya te diste cuenta usted voltea atrás no voltea usted voltea atrás mira esta milpa esta milpa le estaba viendo yo desde que estábamos echando abono de arriba que como que le está agarrando la gallina ciega mira y si tiene y lo vamos a observar esta gallina ciega se mantiene aquí por la sequedad y si al tiene eso quiere su veneno también mira si es que yo tengo buen ojo ya ya encontré varios yo como estamos arrancando el monte del pie si están ciegas porque es que ven la raíz de la milpa no solo lo huelen no es que lo miren cuando se encuentra la gallina ciega no se le deja ir siempre hay que hay que matarlo y yo eso hago entonces yo lo estripo de una vez a mí no me da nada de eso yo de una vez los mato porque si lo voy a dejar vivir se va a otra planta si puede la verdad que si uno aquí deja las gallinas ciegas como decía brenda lo digamos que lo echan a perder su cosecha uno porque empiezan así con esos y cuando me damos ya un buen pedazo entonces ya son mazorcas verdad que que a nosotros nos va a ir aquí esto ya le están comiendo la raíz miren esto esto prácticamente le vamos a sacar y si se queda ahí puede ser que tenga un futuro pero lo vamos a yo creo que tiene todavía raíz entonces hay que dejarlo ahí sembradito porque la verdad que así es mi gente pero la verdad que ahí carlos nos tiene una información también cabal a carlos lo encontré comiendo ahí pero yo les tengo una información ahí a todos los del canal que fíjense que como no está Marvin entonces ya le tenemos relevo aquí a Marvin ah ya lo tenemos relevo ahí ya lo encontramos relevo ahí están así los suscriptores ahí está ahí está el chino dónde está dónde está dónde está ahí está de verde chino estás camuflajeando ah chino puro el camaleón se camuflajeó pues sí chino ahora veniste en su lugar tu papá verdad chino así es mi gente pues la verdad que allí enseñándole a trabajar al chino también verdad porque así es como empieza uno a aprender aquí la agricultura verdad poco a poco así de niño entonces él nos está acompañando aquí porque la verdad que Marvin no está entonces trajimos al chino ahí para que nos ayuda Marvin está trabajando no está en el canal sino que es una broma es una broma Marvin allí sigue siempre dispuesta en el canal solo porque el día de hoy él está trabajando lejos no puedo venir con nosotros verdad chino si no ahorita que va a ver el vídeo Marvin se va a asustar que ya lo sacamos ya yo soy igual que Brenda el día de hoy soy zurdo por qué por qué porque no puedo comer con chino verdad con la izquierda la derecha con la izquierda chino con la izquierda espérate déjalo esa esa ya no sirve podemos ir a hacer otro allá así es mi gente pues la verdad que como decía ahí Carlos que nosotros a veces queremos comer verdad así como encontramos las guayabas pero con la zurda porque prácticamente el abono verdad es ácido nos puede causar algún daño entonces también no recomendamos verdad cuando echar abono echar veneno comer pero como nosotros ahí siempre queremos queremos galguear un poco entonces agarramos entonces vamos a ver ahí a las muchachas a las muchachas ya pensé que iba a decir Dorotex pero con nosotros ya nos querían morir nos vamos comiendo abono con guayaba jajaja jajaja ahora no salieron bueno los de las guayabas que tienen les estoy viendo que tienen muchos gusanos se salto agua si no están saliendo tan ricos pero ahí si se concipa el antojo vamos a probar vamos a probar el guayabas el guayabas el guayabas si así es mi gente pues la verdad que ahí voy a preguntar a Brenda que es lo que está haciendo ahí porque no mucho miro bien yo entonces contaba ahí Brenda echándole ah eh cortándole las hojas también estas hojas amarillas pues ya no saben porque está detrás de la milfa entonces conforme vamos echando el abono y al menos yo así aprendido va y cuando se le echa el abono se le cortan las hojas y se le saca el monte al pie para que esto pues no lo vaya a observar todos los nutrientes o se le van a absorber la cosa es corrección corte corrección corte corrección entonces pues si ahí echándole verdad y cortándole también las milpitas que no tienen porqué estar hay milpas delgaditas y chiquitas que está detrás de esa milpa ya y pues eso también hay que cortarlo porque si no va esa milpa es la que se come todo el alimento y nos deje que la mispa grande se vaya a prosperar esos que son chutes igual que nosotros si mi gente pues la verdad que nosotros así lo hacemos como dijo Brenda allí como nos enseñaron verdad así limpiar abajo y hacerlo media luna porque eso queda más bonito entonces amigos ahí el chino me está enseñando que él ya prácticamente ya terminó ya va para el descanso ese chino hoy camuflajeado bien este hombre mira su cubeta es que no se quería enseñar porque es que lo que estaba diciendo es que va a decir mi papá que ya le quité su lugar quería quedarse en el anonimato pues la verdad mi gente pues pueden ver ustedes ahí el paisaje como está el día de hoy algo nubladón porque vamos a esperemos allí lluvia verdad para que nuestra abono se va así más rápido y allí más rápido lo va no más rápido lo va a sentir la milpa y eso también al gato le vamos a echar la tierra arriba si puede porque eso hay que taparlo hay que taparlo porque si está bien que se quede así pero cuando cae el agua arriba salpica y se va a otro lado si porque a veces llueve muy recio como que lo lava entonces hay que echarle su tierrita rata y con el asadón echando en la tierra todos porque si no no van a terminar así porque como digo yo siempre aquí el que graba se mira que no hace nada pero solo son 10 minutos de grabación y allí les damos con todo para que así terminar pues como les decía mi gente en aquel video verdad que la milpa estaba más pequeño en cambio ahorita ahí pueden ver ustedes que carlos ya ya le ganó la milpa entonces decía yo que si crece bastante rápido así como diga brenda así como esto a ver teo esto te estaba explicando hace un rato que esta milpa es la que hace arrancar lo que está aquí esta milpita ya no tiene futuro porque como pueden ver esto ya está demasiado grande y esto entonces esto es lo que absorba más esto es lo que absorba todo el abono el abono esto cuando uno echa abono y no lo quita este se pone pero verde verde ajá ajá hasta salen más ajá salen otros atrás entonces es mejor sacarlo para que esto pueda desarrollarse muy bien si fuera así todos porque la verdad que también nosotros allí de cuatro cuatro semillas echamos cuando cuando sembramos verdad y aquí la mayoría están los cuatro entonces allí siempre nos salió bueno allí el pues para aclarar allí a todos los agricultores que nos ven verdad pues nosotros aquí lo que sembramos son dos cuerdas en algunos lados le dicen tarea pero nosotros aquí arrendamos no es de nosotros sino que nosotros arrendamos aquí para cosechar los deliciosos elotes verdad que pues nosotros siempre nos gusta comer elotes y nos gusta comer las tortillas así calientitas y del maíz 100% criollo por aquí ajá entonces por eso que también le trabajamos verdad para que así nos dé digamos buenos elotes porque si no lo trabajamos también se queda en el abandono y así no no da ninguna planta ajá así mi gente pues la verdad que ahí apareció el ter y ya casi al final apareció porque la verdad que ya casi vamos a dejar el video hasta acá porque ahí nosotros tenemos bueno yo voy a tener que seguir trabajando ahí entonces ahí brenda ahí metido en la milpa ya estoy con calor pero no me puedo sacar el suéter porque si no me va a dar pitazón las hojas si pica bastante entonces estoy sudando pero me lo voy a tener que aguantar ajá me voy a traer una camisa de manga larga si pues así es mi gente pues la verdad espero que que hayan llegado hasta el final del video de verdad espero que les haya gustado como les mostramos nosotros el trabajo que hicimos el día de hoy y nos vemos mañana como siempre con un video nuevo